en Antioquia dicen que en cinco días de paro minero en el Bajo Cauca han tenido pérdidas millonarias y aseguran que no es posible negociar con vías cerradas. Nuestro compañero Alfonso Cárcamo se encuentra conversando con ellos, con los voceros. Alfonso, buenas tardes. ¿Y qué están pidiendo el sector de los transportadores? Compañeros, televidentes, muy buenas tardes. Bastante molesto e inconforme se encuentra el sector camionero en el país y más exactamente en el departamento de Antioquia por la forma como se ha manejado el paro minero en el Bajo Cauca. Precisamente nos encontramos con Felipe Muñoz Monroy, él es el director regional de Confecar Antioquia. Felipe, muy buenas tardes, bienvenido a esta emisión. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes en esta tarde? Buenas tardes, Alfonso, a todos los televidentes. Con claridad, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se puede seguir negociando mientras las vías de hecho estén en la activas. Mientras la vía esté bloqueada, no se puede negociar. Están negociando con la violación al Código Penal. El Código Penal establece que es delito bloquear vías y es evidente que se han bloqueado vías, que se ha impactado al medio ambiente. Y ya ya completamos en este momento 124 horas de bloqueos, de afectación a la economía en todos sus escalones y no vemos un acompañamiento fuerte del gobierno nacional a solucionar esto sin vías de hecho. Felipe, ustedes también han dicho que eso puede afectar el tema de la economía en el departamento de Antioquia por los temas del empleo. ¿A qué se refiere con eso? Claro, es que cada vez se hace más difícil llegar al departamento de Antioquia. Si no son por temas de infraestructura, es por temas de bloqueos. Acuérdense que ya pasamos de esta situación. ¿Qué va a pasar con esto finalmente? La empresa va a migrar a zonas donde logísticamente sea más fácil acceder. Cuando eso ocurra, vamos a tener un incremento en el desempleo en la región. Entonces, eso es necesario que se tomen acciones inmediatas, desbloquear las vías, atender las necesidades sociales, pero con vías desbloqueadas. Antes de eso, no consideramos que sea debido que se haga ningún tipo de negociación. Felipe, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tela Antioquia Noticias de la 1 de la tarde. Recordemos que ya el sector de camiones aquí en el departamento de Antioquia ha dicho que por cada día de este paro minero se ven afectados cerca de 1.500 vehículos y estos pierden casi que dos millones de pesos diario. Es toda la información por el momento. Sigan ustedes en estudio con más noticias. Muy buenas tardes.